Ojalá bien Super T Super T Maestros Cumbia No, no vayas presionando Maestros Cumbia Que no llaman el color Grupo Jujuy Grupo Jujuy La fama de Rosete Que ahora está La fama de Rosete Los Chupetones Tú me enseñaste a decir Los Chupetones Los sonidos más impactantes de esta época Sonido, fascinación El intocable fantasma de Tony Dany La Habana Lucky Star Alfredo Juárez Queez Olímpico Internacional de Enrique Aguilar Renegado 312 Fan, 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 toche Celeste canadiense Calibre Fantástico Conquistador DJ Freddy López Domingo primero de noviembre Domingo primero de noviembre En el Salón Tejano Rodeo 30 años de hacer vibrar con su música Sonido Fantasma Nos patrocina LaRacona.tv Fiesta de fantasmas Un baile de muertos para vivos Domingo primero de noviembre Salón Tejano Rodeo Festejando el 30 aniversario del Inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez Sonido Fantasma Feliz Con los grupazos Los papis R-A7 Los papis R-A7 ¡Qué nota! ¡Qué nota! Grupo Cachimba Grupo Cachimba Los Mijes Los Mijes Grupo Jalado Que les vaya bien Grupo Jalado Super T Super T Maestros Cumbia Maestros Cumbia Grupo Jujuy Grupo Jujuy La fama de Rosete La fama de Rosete Los Chupetones Los Chupetones Los sonidos más impactantes De esta época Sonido Fascinación El intocable fantasma de Tony Dany La Habana Lucky Star Alfredo Juárez Queens Olímpico Internacional de Enrique Aguilar Renegado 312 Van 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 Doche Celeste Canadiense Calibre Fantástico Conquistador DJ Freddy López Domingo 1 de Noviembre Domingo 1 de Noviembre En el Salón Tejano Rodeo 30 años de hacer vibrar con su música Sonido Fantasma Nos patrocina Nos patrocina La Racola La Racola Fiesta de Fantasmas Un baile de muertos para vivos Domingo 1 de Noviembre Salón Tejano Rodeo Festejando el 30 aniversario del Inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez César Juárez Sonido Fantasma Con los grupazos Los papis R.A.7 Los papis R.A.7 Que nota Que nota Grupo Cachimba Ven que mis labios son Grupo Cachimba Los Mijes Los Mijes Grupo Jalado Que les vaya bien Grupo Jalado Super T Super T Maestros Cumbia Maestros Cumbia Grupo Jujuy Grupo Jujuy La Fama de Rosete La Fama de Rosete Los Chupetones Los Chupetones Los sonidos más impactantes de esta época Sonido Fascinación El intocable fantasma de Tony Dany La Habana Lucky Star Alfredo Juárez Queez Olímpico Internacional de Enrique Aguilar Renegado 312 Van 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 Doche Celeste Canadiense Calibre Fantástico Conquistador DJ Freddy López Domingo 1 de Noviembre Domingo 1 de Noviembre En el Salón Tejano Rodeo 30 años de hacer vibrar con su música Sonido Fantasma Nos patrocina LaRacona.tv Fiesta de Fantasmas Un baile de muertos para vivos Domingo 1 de Noviembre Salón Tejano Rodeo Festejando el 30 aniversario del Inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez Sonido Fantasma Un baile de muertos para vivos Sonido Fantasma Bueno, todo listo y preparado Buenas noches Bueno, todo listo y preparado, buenas noches En los años 80's Iniciamos hace 30 años Saliendo del Cascarol Vamos a iniciar y vamos a saludar a toda la gente que ya se reporta que son bastante, ya todo el mundo asegura que va a venir al aniversario, a ver si es cierto. Queremos saludar y agradecer públicamente a la personita, a nuestros seguidores que nos dieron este presente en Texcoco, la banda que estuvo en Chimalpa, vean que si lo queremos, si lo valoramos y lo agradecemos. A todos nuestros deseos felicidades por tus 30 años de trayectoria, César Juárez, Sonido Fantasma, la banda que nunca te deja, Oscar, Yuri, Chicarco, fieles al fantasma, fantasmaso, la banda de Texcoco, gracias que Dios los bendiga, gracias por este presente. Se va directamente al museo donde tenemos todos los recuerdos, todos los regalos y todos los reconocimientos que nos hacen. Hoy quisimos presentarlo a la racona Puebla, bonito detalle, un micrófono, veanlo, veanlo bien, un micrófono chapeado en oro, gracias a nuestros haigados que nos dieron este bonito presente, Oscar, Yuri, Chicarco, fieles al mandato de Texcoco, como siempre, gracias, Texcoco, tierra de cumbia. Vamos a empezar y vamos a agradecer también a la gente que el día de ayer estuvo con nosotros, allá en Cauclancico, en la pista Charcos, donde estuvimos con un tremendo aguacerazo, pero con muchas ganas, con mucho corazón. A la gente que estuvo presente, gracias, valoramos el sacrificio que hicieron por divertirse el día de ayer en tremendo aguacerazo. Gracias a mi compadre, el Cocol, hasta Denver, Colorado, Cocol, gracias por habernos invitado, a ti y a toda tu familia, a Cauclancico, celebrando al Santo Patón San Juditas, Tadeo. Gracias, Cocol, hasta Denver, Colorado. Vamos a empezar, tenemos miles y miles de saludos pinqueando, chicos, quieren ayer contigo, deja Pepito Matos Gasser, la Habana de Toluca, ya se reporta y asegura que va a venir el día domingo. Recuerden, no se me vayan a confundir, vengan el sábado, día domingo, la gente que viene de Toluca, la gente que viene de Pachuca, de Guerrero, Querétaro, Oaxaca, Tlaxcala, bienvenidos, claro que sí, nos vemos el día domingo. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, niños de metal, la Habana de Hidalgo, que va a venir, Blanquita de Hidalgo, Cuerba, Ángeles Cholula, Cheque de la Nueve, Mar y Panamazo, hasta que se canse el dedo. Toda la vida, Blanquita de Hidalgo, Elegantes, presenta tu seguidor de Toluca, Pequeña, Abigail, Pequeñas Sabrosuras, Oscar Sol, Niño de Metal, Maldita, Pochomanía, Angel Pocho y todos los que faltaron, Frank y Beito, su próximo bebé, ya viene el chamaco. Felicidades, Toluca, Niño Forever, contigo César Juárez, para el Callejón del Neco, para Alex, la Habana de Cacalotepec, para Fabio, Fabi y su esposo, que antes andaban perdidos, pero ahora ya encontraron al fantasma y ya están con nosotros, gracias a toda esa banda. Para las casanovas, que el día de ayer estuvieron con nosotros, y la voz de la niñita, ¿no? Para mi aycada, naturalmente la florecita que estuvo ayer echándose su palomazo, gracias a toda la banda. De la Romero Vargas, para la famosa lunita, para el chino, para el moreno. Y todos ellos, gracias por acompañarnos, feliz aniversario, matos, gracias a los escandalosos, sin olvidar los balcones del sur. Quiero decirles, manden su saludo y den chance que entren otros. Tenemos miles y miles, un saludo y den chance que entren otros. Gracias por su comprensión. Saludamos a Israel, el rey de los pintos, que va a estar con nosotros, y su esposa, Susana la banda, que viene del Distrito Federal, a nuestro aniversario. Queremos recordarles, solamente grupos de éxitos, solamente temas que han sido tocados por el Vandalma, van a estar presentes el día domingo. Alex y su amor Diana, Cacarotepec, César Juárez, Bacter, Palsanquer, Balcones de Porvide, Ingua, Chico Plut, Bacter, la banda Púrpulos, Caldo Canes, Alexis Dance, Caldo Canes, puro pero puro Vandalma, la banda Vandalmas de Ocupulco. Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice... Era el grupo que estuvo un tiempecito en descanso, pero estuvo preparando su próxima producción y hoy nos regalan un tema que ha sido todo un éxito, que es la historia de muchos caballeros que hoy la escuchan, la bailan, la disfrutan. Se llama Las Amo, Las Quiero a las Dos. No puedo, yo quiero, cualquier parecido es mera coincidencia. Las Amo, aquí en... A las Dos, Dos, Tres y... El grupo Cachimba. Mi compadre Eivy y su hermano van a estar con nosotros. Nos es Fulce del Puente. Felicidades César. Barrio de la Mangocha. Barrio de la Mangocha. ¿Cómo dice? ¡Chico Plus y Chico, Lenny Gómez! ¡El aniversario presenta la banda de Tehuacán, vénganse todos! Puro Falasbero. Fal, 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 fal. Mi sobrino Gio que se reporta En una mañana con mucho sol King Wax Escribe Viene una morena buscando amor Llegó el King Wax Antidiablos forever Tres cruces ¿Qué hacer? Mi compadre el cuero Que algo se puso a amar Tengo amor Muerto de la magosha No puedo ¿Qué cosa? Yo quiero ¿Por qué? Las amo ¿A quién? ¿A quién? Las dos No puedo Llegado Yo quiero Todos los Yopar y San Miguel presentan Amo Judas de la maldita libertad También presento Sonica y Mar Rattles Fuera, fuera, fuera Si se entera mi morena Si se entera mi morena Todos los chulos tienen que estar presentes El chino Sucocho Pino Pino Me va a matar Ruglash David Neno Bartos Gasswell No sé qué va a ser Llegaron las chicas Back to the XMV7 Chicas winner Camila Chango Tien Loche y a otra Baby Mini Babies Queremos a todos A todos los seguidores Por las dos mil horas Back to the XMV7 Oscar Agua ¿Qué voy a hacer? Ya viene Pantalma Mi compadre Tony y Dani Agarrando el avionazo No puedo La banda de Los Ángeles California No quiero Las amo Es el renegado 312 Y su gente Mi compadre Daniel No puedo Olímpico Y la nacional Lo quiero El famoso Ribu Que el flaco Dior También presente A las dos Empresa número uno Mariporio San Juan de Payón Armandito Morales Pepito Sureños 13 Publicidad de Barrio Te estamos esperando Disco Benji Va a filmar Seguro que sí Nuestro patrocinador Oficial Arracona México Distinto Es el topo No descansas El domingo No te olvides Pierrita Escaloso El famoso Muerte Ya va a Nadie Hacia burca Que difícil Es esto Del amor Hermanas Juárez Araceno Dos mujeres Es mi obsesión Yo quiero lastimar A tu corazón Linguas San Juárez Que hago señores Y las quiero a las dos Yo quiero Izquierdo Sago A las dos No puedo No somos No somos Cerro Están los balcones del sur Extraño en la noche Y a otra en el día Ya la está Viendo Pepeñala Gordito Por las dos Mi corazón Tampal La P2 La P2 La P2 La P2 La P2 La P2 Va a estar presente ¿Qué voy a hacer? Toda la organización Solidaria Para las 5 de mayo No puedo No puedo No es Sureños 13 Y nació Amo A las dos No puedo Un éxito de César Juárez Las amo A las dos A las dos César Pequeña Griseta No me falle Pepito Batos Gase Erichekar de la 9 Ranky Berito Próxima Bebé Toda la vida Pandapa Tommy Guerreros Crazy Forever Guatepec Toda la banda De Tepeaca De Huacán De Camachalco Nos quedemos presentes A nosotros Y llegó el sabor La Pereira Con los bestiales ¡Opa! Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir adelante Queremos pedirles De favor A la gente Que nos va a acompañar El día domingo Tráiganse su playera Su sudadera Queremos que el mundo El público Seas totalmente Fantasmero En la noche De fantasmas El primer evento Donde va a estar lleno De puro Seguidor De hueso Colorado Vamos a estar En punto de las 6 De la tarde Empezamos Sí, jóvenes El día domingo En punto de las 6 De la tarde Comenzamos No se te olvide Manny Forever Babo Flaquita Mi pequeña Grisela Roluca Manny Mateo Carretera Pequeño Sonidero Rebelo La maldita Bochomanía Babo Flaquita Hidalgo Puro Fandama Electro Cadereitas Hermandad Sonidera Tecas Oglacoma Rápidamente Para Chelo Igor No queremos ver Nada más Al Chelo Queremos ahora sí Todas Suban Angelitos Todos Ahora sí Queremos que todos Los bandasmas Estén presentes Pimpón Baby Mini Baby Pollo Charlie King Rush Ruglas La van Antidiablo Forever Pini Pollos Babies Contigo Antidiablo Forever Muertos Bandama Bandama De la Magoche El Payaso Yazo Palvorolas Y la Changa Que te acompañen Para la Selly Mi ahogada Que nos va a hacer un rico plan Ese día Borregas 13 Oscar Felicidades César Única Toluca Pequeña Pantamazo Armandino Morales Agus Hay nenas Crazy Bella Mali Forever Niño de la Luz Dani Pequeña Daniela Chava Mitch Gorila Sánchez Pepito La van Electro Boy Tus aljados Vamos Flaquita Checker De la Nueve Toluca Jesse Para Pimpón Baby Mini Babies Pollo Charlie La organización Fandalmera Esta noche Alex La banda De Tulancinco Para bailarines Que te acompañen Inolvidables De balcones Para mis sobrinos Gio Deje Que entren Otros bandaderos Gio Ya los saludamos Para el Pianitas Escalerosos Para saludar A César Y Jelly Toda la vida Para el Pantamac Inguas Para Skyter Para saludar Rápido Pero rápidamente A la banda Del Distrito Federal Que los va a acompañar Con el sonido Fascinación Manuel Pérea Mi comparito Desde el Peñón De los Baños Presente Con César Juan Se llama Se titula La segunda parte De Sonata Y Tambor El sonido Que crea Los éxitos Saludos Nos vemos Black Porco Pequeña Abigail Pequeña Sabrosura Armandito Shampoo Pepito Batos Mi Guerrero Puedo hacer mil promesas De mil maneras de amar Parrio Con los vicios De Alex Cacalote Lo que yo no sé tomar Rapita Puedo hacer Los mandos Intentar Tu piel acariciar Organizaciones XMM7 Llego acá Contigo César Conmigo So So Quien Puedes Estar Ya Desde Quien Quien A pesar De Estar Molesta Chico Plucho Me Llamarás El ganso Inolvidable Balcón De Tu Noche En Soledad Hermanas Juárez Gracias Eres Mía Esa Camila Es Canalosa Mi Pequeña Sarita Alex Cacalote Peque Odeja Pepito Son Escritos Pero Nunca Corolla Changa Pequeña Natacha Hay Corolla Escoblachico Tambores Chalita Publicidades Gasper Gracias Ya están preparando Maletas Maletas Y maletas De Playera Disco Otoño Ya llegó Mi Plan Pero En Proyecto Ay Güey Ahorita La pasamos Ya llegó El del Tatuaje Malhecho Mi Comparito Locos Crecí Talibán Y sus paisanos Sonido Venecia Saludamos a Cindy Silvia ¿Qué Opo ¿Cómo van? Felicidades Ya viene Su pequeño Cindy Silvia Felicidades Ya la estábamos Anunciando A mi Cada La No iba yo Ese tatuaje Igual que el del coco rojo Fueron con el higo tatú Pero Pero Ya trajeron la pomada Para los rios Ay Güey Ahorita La anunciamos Esta noche Sonido Panama Desde La Arragona Puebla Se Fueron Cuando En Beso Chicos De Tequesquina Malos De Descojo Presente En el aniversario Oiga Vea Quiero saludar Quiero hacer la invitación A todos San Pablo Xochimilhuacán San Felipe San Jerónimo Todos los barrios De Puebla El Alto La Luz Chonaca Chanenet Ay güey ¿Qué La danza va a ser acá O qué onda A ver Vamos a Vamos a hacer Reconosco Hay otro que nos llega Vamos a hacer un reconocimiento A ver quién nos lo trajo Vamos a pasar Tenemos cámaras y micrófonos Hoy nos trajeron una imagen De la patrona de todos nosotros La Virgen de Guadalupe Gracias César Dios y la Virgen Ilumine tu camino Gracias por tantos momentos de alegría Y mucha felicidad Panama por siempre Tu destino Dinastía Juárez Guío Panama Moisés Juárez Araceli Y Dios te bendiga César Gracias Araceli En verdad Gracias Nos lo llevamos Y el guío Que nos está viendo No se pierde una transmisión Deja de perder una hora de trabajo Por estar conectado a la computadora Si no lo corren A mi compadre El guío Gracias Y toda la banda de los ángeles Ya viene Tony Y Dani Hace ratito me marcó Y me dijo Ya voy en camino Ya está abordando El avión Para venirse directamente a Puebla Todo se está preparando Todo se está maquillando Lo habíamos dicho En algún momento Que íbamos a cambiarlo de lugar Pero nos damos cuenta Que las condiciones de tiempo La verdad a veces son muy difíciles Ayer nos tocó A los que fuimos Tú no fuiste Ayer los que fuimos Nos tocó el lodo Hasta la rodilla El día de ayer El lodo Pero con mucho gusto Tocamos Nosotros no hacemos Excepción de lugares Sea tierra Sea lodo Nos adaptamos Porque nos debemos a ustedes Y los queremos a ustedes Bueno, bueno Rápidamente para saludar A la talibana Que también va a estar presente Y el ingeniero Horacio Con la ragona México Distrito Federal Saludamos a la hermosa Laura Y ahora sí Se trajo los retoños Y el famoso Roy Todo el que creó El verso De todo el día Todo el mes Todo el año Toda la vida Fantasma Que nadie le robe su eslogan Porque ese es de nada más Se los pueden prestar Como dice el Cocu Se los empresto patrón Pero no se los regalo Para nuestra amiga la talibana Que va a estar en nuestro tren de aniversario Vámonos a bailar Para ver a Mari Forever Arturo Prohibidos Lomas de San Miguel Arturo Nancy Prohibidos Lomas de San Miguel Hermosa Claudia San Valvito Del Monte Tlaxcala De ella Mandaba Niño Forever Chequeras A la China Poblana Guardia de Catepec Para el famoso El famoso Grutus Y la banda de Chanineta Para saludar A la banda De la 46 Donde son pura banda De Robin Hood Quien sabe por qué Les dicen de Robin Hood Para saludar A XNB7 Banco de Tehuacán Puebla Quien Solo dicen que le mandan El Chico Plus Chicago Toda la vida Para nada más A Nicolás Soy apetalló Ya quieren que empecemos Desde el día jueves Ya nos sajeron El Buchanas Dice el Bomber El Buchanas Patrón Bueno Ya le damos El Buchanitas Para el día Domingo Dice la serie Es para hoy Domingo Ay bueno Los manda Chicago Chico Plus Estoy bien Chicago Chico Plus Esta noche Gracias Otro presente más Miércoles 4 de noviembre Los que no vamos A la peregrinación Solidera Por actividades O por economía Nos quedamos En la Rancola Puebla Vamos a estar transmitiendo Desde la Rancola Puebla Desde las 12 del día Hasta las 11 de la noche Transmisión guadalupana Todo listo ya El día 4 de noviembre Bueno Y a toda la banda Que quiera acompañarnos El día sábado El día sábado Vamos a estar Con los canales De AA Vamos a estar Presentes En un evento Totalmente Para ustedes El día sábado Únicamente parece ser Que van a cobrar 20 varitos De recuperación Para gastos El día sábado Exactamente En el salón Los asomiantes Sobre el bulevar Hermano Cerdal Todo confirmado Sonido Panama Y sonido Pancho De Tepito Vamos a estar Allá En el salón A un lado De los asomiantes No es asomiantes Es Acamayas Acamayas A un ladito De la Acamayas Hay un salón Únicamente 20 pesos Cortesía De nuestros amigos De la AA Presentes Vámonos adelante 12 horas de transmisión Los mejores sonidos Con Noviembre Desde aquí Vamos a estar Transmitiendo Todo el día Vámonos Con la música Pepito Pepito Batos Ya llegó Ángel Y Bochomanía Para saludar Y por ahí A mi compadre A ver Drupi 3 Este grupo Va a estar Con nosotros Y va A tocar En vivo Todo totalmente Preparado El día domingo Primero de noviembre Nos vemos Lleguen temprano Los creadores Verdaderos Del amor De la nena Ahora te presenta Su éxito Quiero Y voy A hacerte El amor Y esto es Para Puebla El auténtico La hermosa Laura Y sus tres amores La chingada No tenías tele Que nota Alisson Dulce Ismael Fandamazo De Bellos Retoños ¡Airelo! Enrique Aguilar De la Bocho Margarita Vázquez Grupo Hacerte el amor Mi amor Hoy quiero Hacerte el amor Este tema Para Pagos de la Ocho Te pido tu corazón Y el rey De los siete mares Es ese peluca Tus corazones Hoy quiero Hacerte el amor Que peluzos También están presentes Hacerte el amor Mi amor Yo solo te pido Tu corazón Nena Panama Nueva York Tu corazón Nena Panama San Nueva York Gracias El pequeño trupi También se vino Pantamazo Páselo a la cámara Conquita Páselo a la cámara Hoy tenemos seguidores Pequeñitos Veanlos El trupi El pequeño trupi Te quiero amar Desde los sensuos De la racona Puebla Que linda está Saludamos al hombre Topo Que va a estar con nosotros En nuestro aniversario Sonido de La Habana Talibán Locas Crazy Hoy quiero Disfrutando El amor Que solamente lo entiende Que nota Cindy Y Silvia Próximo bebé Ya viene Felicidades Electro Boy Tienen que estar presente Toluca Chicos Quibre Terrible Patos Compa Guaralí Vázquez Salima Nomar Vázquez El payaso Noventa Poliente Alex Quiero hacerte el amor Chiruliri Chicas Casanovi El moreno Chino Hoy quiero hacerte el amor Mi amor Hoy quiero hacerte el amor Mi amor Marigua Nelly Natacha Todos tienen que estar presentes Yo solo te pido Mácter XMV Delano 312 Esa tanchera Caballeros de la noche Chico Chico Blu Lalo Tres Serrana Buda De la maldita Libertad Otro regalo Mamita Yo te quiero amar Mi sobrino Gio Vandana Maraceli Oso Juárez Mi vida Yo te quiero amar Quiero hacerte el amor Pero con mucho sabor El grupo que no te vas a presentar en los aniversarios Y Televisa Puebla Mamita Yo te quiero amar Saludamos al comandante Yasmany Mírala que linda está Y toda la bala de la 22 Ay, ay, ay Ese comandante Yasmany Manda el vaso para él Ay, 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 ay Disco El licenciado Rubén Y el restaurante El Capricho Patrocinador Oficial Quiero seguir adelante Eche un fandamazo rápidamente Para video filmaciones Oli Chimalhuacán Fandamazo de Cluboy Galaca Pofo Arcángeles del Arenal Queremos decirle a todos los que filman, graban Que pueden llevar su cámara a nuestro aniversario Nosotros no les vamos a cobrar Ni un peso como otros empresarios que cobran por filmar Nosotros lo que queremos es que lleve Ese majestuoso evento Que lo lleven a la casa de todos nuestros seguidores Saludamos a la banda de Nueva York Al sonido magia A Marán Guerrero Sonido Cumbara La Vallenota del Sabor Para el sonido Candela Para el sonido Cañaveral Para todos los que están Ay, güey Pásen por acá Que vamos a celebrar Ya están celebrando Ya nos trajeron pasteles Más al ratito Que lleguen los Ah, chingapos ¿Cuántos van a venir? No manches Ya se volaron la banda Toda la banda de alto nivel Me van a hacer llorar hoy Desde la Arracona Puebla Nos están llegando presentes Y no es que Puebla no tenga frío Es que el bandama celebre su aniversario Hoy Aquí en la Arracona Puebla Ya Horacio dice ¿Qué onda aquí? Bueno, vámonos adelante Con más música César, Frank y Berito Próximo bebé presente En tu aniversario Gracias Muy especial Al pequeño Alexander El bebé más lindo El hermoso Hasta Texcoco Chelo Igor Quiero que estén presentes Apoyo total En tu aniversario Mi ha llegado billeteros De Angelopolis Chelo Negro Sanclay También el negro Su hermana Y toda la banda El único favor Que les vamos a pedir A todos ustedes Queremos Y seguimos Pidiendo Que los bailes Sean Eventos sin violencia Eventos Sin desorden Queremos que los bailes Sean tranquilos Que mínimamente Donde toque el señor César Juárez No haya desordenes Nosotros mismos Podemos controlar Al borracho Al que ya no se acuerda Al otro día De que hizo Que se encontró Ay wey Bueno que onda aquí 30 aniversarios Ya llegó Mis aigadas Naturalmente Toda la banda De Sanclay ¿Saben quién les puso Sanclay? El famoso Cocu Le decían ¿De dónde vienes? Y él es De un pueblito Muy bonito Que se llama Santa Clara Huichiltepec Pero para no hacerlo Tan largo Decía Sanclay Y obviamente A las chamacas Guapas De aquel Bonito lugar Antes Él también Les pusieron Mucholas Yo no sé Por qué Pero para ellas No, no te rías Gordita Es en serio Y lo decimos Con mucho respeto Porque así Ellas mismas Se anunciaban Las mucholas De Sanclay ¿Sí o no? Comadre Así era el asunto Vámonos a bailar Ahora así Se nos está yendo De volada Quisiéramos que fuera Más tiempo Arturo Nancy Prohibido Lomas de San Miguel La banda de Lomas de San Miguel La banda de Insurgentes Que Pelusos La banda de La Magocha Los Muertos La banda De Sur Giovanni San Miguel Los Jarochos Jarochicos Camara Todas las hermanas Juárez Cibernéticos Toda la banda Tiene que estar En nuestro 30 aniversario Cacaro de El Salvador Para saludar A Solecito Solecito Y todas las canellas De Chilochico Casanovas Para todas y todas Vamos a estar En nuestro aniversario Yo quiero que ese día Lo disfruten Hemos hecho Y hemos tratado De hacer un evento Totalmente diferente A lo acostumbrado Queremos que tengan Un lugar donde no se moje Donde no se ensucie Donde tengan Los servicios de baño El único favor Les pedimos Un buen Un buen comportamiento El próximo Primero El día 31 Vamos a estar El día 31 Vamos a estar Meramente A un ladito Del salón A Camayas A un ladito Busquen la bandama Señales de cielo Día 31 Sonido Pancho Sonido Fantasma 20 pesos nada más Vámonos a bailar Ahora sí Estamos completos Ya llegó mi comparito Ismael Y sus tres retoños Y la hermosa Laura Que nos acompaña Otros más Ay Si el baile fue ayer Y hoy también Dice Vamos a bailar Si quieren bailar Háganlo Señoras y señores Llegó el oso Intrépido Forever presente Y su pequeño Ahora vienen Las nuevas dinastías Pequeño Juan de Mayo 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 Báquet de Guacanes Que se me ve siete Que me mandó mis pomos Con el Chicago Chicos Muchas gracias Gotofsky Jorge Tozky Junior Presentan A Grupo Super T De Jorge Tozky Todo listo ya Estamos a unas horas Unos días De que llegue el evento Más esperado Armando Yuli Ver la Mali Forever Vamos Doña Hugo de San Antonio Olímpico Internacional También presente Todo el día Todo el mes Todo el año Con rojo San Gregorio Axoma Vamos a roll Panamazo Nueva York Esa chica dorada Que baile todo Nueva York Con el señor César Juárez Sonido panasma Los ángeles, california Cruzantejas Producciones Omega La Mala de Oclacoma César Juárez Deliolis La Mala de Oclacoma San Francisco Teotipi Volcález David Matos Gasser El brazo El brazo El brazo Y el brazo Chiquito Talibán Locos Bailarín El club Presentes Costicosas Tambor Tambor Dice quien yo Otro Mi ama Sangre Angelitos Fue Chiquacos Un ratón La Guardín Zainé Nicolás Drupi Truzo Mi compadre Fantástico Tambien va a ser presente El dolor de muela Este es el líder Bebé Chango Chien Rula Todas las bandas De Cacarote Ver Rula Grave Toñita La banda De Cajete Presente Tepe Salas De Chamangas Grisel Isabel El famoso Que venga Su domadora Pa' que lo controle Bailale Bailale El bracito Fantasma Porque se va Talibán Hermandad Mandama Rosy Silvia Tepexanga El osito Chiquito Y el trumpincito El flaco Y su cariñosa Mi sobrino Y yo Panamá Los Ángeles Los Ángeles Toño Azul de G18 Se va Oiga Oiga Esa es la chica El perro marrón Que me tiene Ratonado Bueno Bueno quiero Saludar a Prohibido Lomas de San Miguel Arturo Y nacida Furca Frank Y Belito Próxima Bebé Roque Niños de la Luz Hostigosa Garracona Noé Chequer Borrega FBK Locos Toluca Chamaca Gritona Chicos Miren la Chamaca Gritona Para saludar A Chirco Niños de la Luz En Nox Gusto Puebla Hidalgo Unidos Por la Pandalmanía Pacos 3 15 Penocho San Matiul Inco Inseparables Susaicados Inseparables Tempellango Tlaxcala Niños Malos Toluca Ganso Cari Rubles Niños Malos Toluca Rubles Contigo César Juárez Andy Diablos Forever Tres Cruces Para Laura Ay que bonito detalle Pásenlo a la cámara Para que lo vea Conga por favor Pase el pastel Usted que es el hombre Que roba la cámara A ver voltealo Que lo vean Ya la pieza empieza Desde hoy En nuestro 30 aniversario Vamos a partir hoy El pastel Anticipamos Adelantamos un poquito Porque el día del evento Va a estar hasta el gorro No va a haber chanza De nada No vamos a tener Tiempo de nada Solamente Que lo muerda A ver Pero que se escuche Mori Más duro Bueno No está muy rico No muy rico Muy rico La verdad Muy rico Gracias A toda la nueva era Que la verdad Se discutieron Con el pastel La verdad Riquísimo pastel Ya lo probamos Fantasmeros de alto nivel Nueva era Y todo el movimiento Fantasma Gracias Saludamos al Roy A Laura A todo el movimiento Fantasmero En toda la República Mexicana No nada más en Puebla Sino en toda la República Mexicana Poco a poco Hemos crecido Y hasta la Unión Americana Donde próximamente Ahora sí Ahora sí Vamos a estar presentes Ya se maturó Hasta el pastel Gordo Foto pequeño Fan 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 Fantasma Foto musical Bueno la verdad La racona Esta noche Está grabando Lo mejor Del aniversario Del preaniversario De César Juárez Desde los estudios De Puebla Me ha llegado Rápidamente Para saludar Y agradecer También A publicidades Gasser También Elemento fuerte Encargado De la promoción Y publicidad De César Juárez Del sonido Fantasma Vamos a saludar Al Pepito A Noé Niños de la 12 Electroborca Dereita Mateo Pato Héroes FB San Pablo Toluca La banda de Toluca Que va a venir Vamos a invitarlos A que se controlen Que por favor Nos dejen chambear Ese día La banda de Toluca Es muy efusiva Le va de gorro Caerse Brincar Saltar Este día Vamos a tratar De que todos Los saludos salgan Vamos a tratar De saludar A todos Aunque sea Una sola vez Denos ustedes mismos La chance De poder hacer Un trabajo Un trabajo Como ustedes Se merecen Un trabajo De alto nivel Como lo dijeron ellos Vámonos adelante Con música Señoras y señores Este es el tema Que nos dice Y que les puedo decir De este grupo Es el grupo Que trae una niña Hermosísima La niña Que enamora Ella es Ella es Ella es Nuestra niña Genio Del grupo Los papis Que van a estar También con nosotros Y el tema Que le cantan A los hombros Que se portan mal El tema Que nos dice No es una indirecta Es un tema Nada más Cualquier parecido Es mera coincidencia Van a estar Con nosotros Los papis R A los chicos Kinos Organización Luna 2000 Ceci La Güera Hermana Soledad USA México Chicos ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Yo confiaba en ti ¿Y qué pasó? Y ¿Y cómo me paga? Llegó el barrio BBC Chava Contigo César Gracias Qué bonita playera Con su coche Con comida Ropa Y el apartamento Yo lo pagaba De que en esa brosura No es lucha Con una maldición ¿Qué cosa? Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo es La manada De Atlanta, Georgia Te esperas Llegó Antidiebla, puerto Panamá, de la Magocha Lezó Amor Yaga Catalotepe Me liberé Inolvidable De mi oreja Me puse pa' mí Tranquilitas, Grexys La Huaca Las quiero presentes Te vas adelante Gorila Sánchez Adelante Dios mediante Eddie Chico Sánchez Israel presente Porque eres tú Un estúpido Púpido Pórtense bien Para que no descanse De ese tema Chamanco Llega hayas Que dicen Mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que La hermosa Alison Y Dulce Van de Almaso A una mujer Como yo Osito Y el trumpicito Te va a trañas Una araña Y ya viene Sin licito Ya ha dicho Sanguijuela No fuiste a la escuela En la Corea Con que palona Talibán Locos Crec No van a Cómo se trata Una mujer Como yo El barrio Pérez Y Tocallito César Chavo Sí Aquí te estoy hablando Talibán Este es un rola Eres el único El mejor Sonido Pandema Rana Me puse pa' mí Pepe Camila Que vas adelante Vista Delegante El chis En parable Gracias Y de ti La Habana De Texcoco Gracias Porque eres un Estúpido Cúpido Presumido Torpejeno Billeteros De Angelopoli Reunión Pandema Apoya Total Contido César Juárez Hasta que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo La niña Que enamora Este tema Para el coco Rojo A la ucha Cucaracha Dicho Sanguijuela No Y chudomadora Fue la escoria Trico Cefal Muy especial Trico 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 La Habana Bendicito Federal Gracias Como yo Porque eres un Estúpido Cúpido Presum Rocio Te amo Peque No Que dicen Mentiras Baratas Que no Pues que se trata A una mujer A una mujer Como yo Llena de Caballero De la noche Una araña La ucha Cucaracha Bichosa La famosa Borre No Fuiste Después La escoria Roca Chica De la nueve Una lacra Ignora Cómo se trata Una mujer Como yo Para ser Gio Pandama Gracias Gini Silvia Hermosa Laura Ismael Y sus tres retoños Toma chocolate Porque eres una Más de dragones Plus Electro Toma Pequeña Vigaito Hay ganas Toluca Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Los papis R Paga lo que debes R.A. Bale está con nosotros Toma chocolate En nuestro aniversario Toma chocolate Sureños Tres Oscar Sol Yasmín Toma chocolate Chicos Kiler Para los Vamos a Moreiro Creo que sí Olímpico Internacional ¿Dónde estás? Toma 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 Vámonos con un tema Rápidamente No nos queremos ir hoy Que nos corran Vamos a presentar una salsita Porque también dicen Hoy una salsuquis Quiero saludar Al perro A Chico Plus Chicago Feliz aniversario Mitó Princesa Fridy Monserrat Donde quiera que sea Pero David Vatos Gasser Vandalmaso Para el licenciado Miguel Carmona Se va a enojar Si no le mandamos Un saludo Y para los cuatro De Durango Que también nos acompañan Para Chucho Para saludar Al licenciado Erick Igualdo Y todos Mis abogados Que esta noche Nos están Sintonizando Saludamos a Vanrimaniacos Inolvidables Vatos Gassos De Pellanco Para mi hermano Sonidos los cuis Que también va a ser presente Para saludar A Toñeras Espero verte Espero que haya gustado Tu virgen César Gio Panama Gracias carnal Desde Los Ángeles Gracias Para saludar A la dinastía Burka Ceci La huella Luna 2000 Chava Dragones Plus Chicos Crazy Para la pequeña Gris Roque Chava Dragones Plus Chicos Crazy Para saludar Al congas Ay wey Ya te van a saludos Scringing La próxima Lo dejo ahí Chava Mix Dragones Plus Chicago César Nos vemos Este aniversario Toda la bochomanía Belly Forever Pandamazo Yo Sensación Bozal Pequeña Vigay Paco 315 Que Peluso La Borrega Rega Briagas Diarias Sur 13 Para FB Carlos Toluca Pandamazo Prohibido Lomas San Miguel Prohibido Lomas De San Miguel Arturo Y cuando las cosas no suelen suceder como uno quiere solamente pueden llamarse pequeñas pequeñas cosas la salsa del ayer con el sonido del presente ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Pequeñas cosas que vivimos tú y yo ¿Dónde está la rueda? Vamos a ponerla nuevamente para que se haga la rueda esta noche Ritmo y sabor Ritmo y sabor a la manera de César Juárez y César Toda la vida Pandama, Santa Clara, San Cleo Pequeño y Sija, la bella son Que vivimos tú Y el Pequeño Severo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Amor, amor, amor Lentes tú Ismael y la hermosa Laura Y sus tres retoños Mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Para el sonido de la banda Hoy llevo grabados Y el topo En mi piel Los regales, el tatuaje Tatuaje, Ferengol, Dio Fandel Y en el silencio Chicago, Chicago, Plus, USA Y a la seco Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Para el no, se electrovó y te revés Nada sin saber Y yo de la luz Si damos el electrovó y chagüí Y es que Sueño Hermandazo de la New York, Texas, Oklahoma El que Por más que quiera escapar Me rodeo y me van los gases Chely, Adolfo, toda la vida Quifan Y la Amor Angelitas Crazy Hermana Pantama Rosa y Silvia Cinti Publicidad les gases Y olvidar el pasado que nos separó Que vivimos tú y yo Chelo, Igor Aquella flor Angelitos Queremos ver los presentes Vamos a cantar No son viejos momentos Chango, yes Roderas o Alemaní Baby, mini, baby Sin una razón Gorilla, Sánchez Sin imposible Chelo, Igor Sacarte de mi ser Júdale la maldita libertad También presentes Tus deseos en mi piel Ya viene su aniversario Vamos a estar presentes En el silencio más profundo Hágase famoso Mi rol Pequeño Semero Niña Hermano Sangre y Oco Rojo Famoso Roy César Y mi Maní Chamanco Sin control Siempre Fantasma Toda una leyenda Toda una vida Fantasma Estás atada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Quiera escapar Por más que quiera Olvidar Nancy Lupi Solo consigo La diva Pandasma Gracias Puedo Sacarte de mi mente Toda una leyenda Electro Boy Estás atada Sin saber A mi suerte Niña De la doce Y es que en mis sueños Estás siempre Inolvidable Desde el sur Que payaso Por más que quiera Esas pancheras Por más que quiera Olvidar Nancy Angelitas Crex Solo consigo El cepillo La mano De la mecena Y la guía Todo por tenerte Todos los zombies Junto a mi Olvidar El pasado Que nos separó Y es que Salsa para el mundo Con César Cuáles Hoy Es que no puedo Sacarte de mi Recordando el Jorge Mural He cometido un error Contigo Armando pequeños Dulcecitos Aquí Arrepentí Que no puedo Samanga gritó La cabina De mi mente No No supe valorar tu amor Alex Cacalotepec Y como No me pude dar cuenta Para Gloria Santa Claro Con Yucas Fantasma De esas pequeñas cosas Siempre Siempre Es que no puedo Sacarte de mi Surreño 13 El Melozote Presente Sacarte Cer Y de mi Pien Es que no puedo Sacarte de mi Mente He tratado de Tercia de Reyes Incrépido Poder Chicopo Tercia de Reyes Porque no puedo Sacarte de mi La banda de los Reyes La de Chicopo Próximamente Vamos a estar allá En Enero La banda de San Pedrito También presentes Tercia de Reyes Gracias Tremendo conga Y las pusiste Con quien me gusta Que linda está La mañana En que vengo A saludarte De todo corazón Gracias a ustedes Gracias por ese Apoyo infinito Gracias por ese Cariño Justo Y placer Empezamos la celebración De nuestro 30 aniversario Hoy Gracias a los que No pueden estar Con nosotros Y están del otro lado Un saludo Y un abrazo Para ustedes Y saludamos A todos los que Se nos adelantaron Antes Y que se encuentran En un lugar Allá en el cielo Que Dios los bendiga Que Dios los tenga Ya cerquita Cerquita Ya viene amaneciendo Y a la luz Del día Nos vemos el próximo Domingo Jóvenes Sábado En el Acamayas Bulevar Carmen Bulevar hermano Cerdán Puebla Vámonos Gracias Que Dios los bendiga Nos vemos próximo jueves Próximo jueves Próximo miércoles También Y mi amor Raconearnos En un evento Totalmente Guadalupán Quisiera Ser Solecito Vámonos A una y más Sonido Vagabundo Y Sonido Cali Que queda con ustedes Un baile de muertos Para vivos Domingo primero de noviembre Salón Tejano Rodeo Festejando el 30 aniversario Del inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez Sonido Fantasma Con los grupazos Los papis C.R.A.7 Los papis C.R.A.7 Que nota Que nota Grupo Cachimba Grupo Cachimba Los Mijes Grupo Jalado Super T Maestros Cumbia Grupo Jujuy Grupo Jujuy La fama de Rosete La fama de Rosete Los Chupetones Los Chupetones Los sonidos más impactantes de esta época Sonido Fascinación El intocable fantasma de Tony Danny La Habana Lucky Star Alfredo Juárez Queens Olímpico Internacional de Enrique Aguilar Renegado 312 Fan Fan Fantoche Celeste canadiense Calibre Fantástico Conquistador DJ Freddy López Domingo 1 de noviembre Domingo 1 de noviembre En el Salón Tejano Rodeo 30 años de hacer vibrar con su música Sonido Fantasma Nos patrocina LaRacona.tv